6.48 de la mañana, de otro lado en Cali se inició la revisión de ascensores en edificios para verificar la seguridad. El proyecto que obliga ese control se aprobó en el Consejo de Cali después del grave accidente registrado en el Palacio de Justicia de esta ciudad. Alejandra Ospina, ¿cuántos edificios han revisado hasta ahora? Hola Juanita, muy buenos días. Pues según cifras de la Alcaldía de Cali a la fecha se han visitado 277 edificios, pero no solamente se va a reglamentar los ascensores, sino también las puertas y escaleras eléctricas. Esto bajo el decreto que fue expedido el pasado 13 de marzo. Está con nosotros en este momento Rodrigo Zamorano, él es el director de gestión de riesgo de este municipio. Rodrigo, bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos cómo se está haciendo esta revisión, ¿qué han podido encontrar? Sí, efectivamente, dentro de la Alcaldía de Santiago de Cali, Cali progresa contigo porque la vida es un bien supremo. Por eso el señor alcalde Morris Armitage y el Consejo Municipal, en cabeza de los concejales Sardi y Olaya, han dado las directrices para que revisemos el 100% de las escaleras verticales, horizontales, gradas eléctricas, puertas eléctricas y tenemos un compromiso para junto con las empresas certificadoras terminar en el próximo año el 100% de las revisiones para que la vida como bien suprema perdita, permita que todos progresemos y Cali progrese contigo. ¿Han encontrado muchas fallas? Sí, en el momento hemos revisado junto con la empresa acreditadora y desde la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad y Justicia aproximadamente 300 cabinas verticales y hemos encontrado defectos leves, graves y muy graves. Correcto, muchísimas gracias. Es muy importante que la ciudadanía tenga en cuenta que usted puede denunciar si el ascensor en el que usted se transporta pues presenta alguna falla y también debe verificar que tenga ese sello de certificación. Esta es la información a esta hora desde Cali. Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.